Hola amigos, me presento, yo soy Michelle CC y hoy estamos en un nuevo video sobre un vlog que haremos a Mazatlán. Estoy algo nerviosa porque nunca había hecho un viaje tan largo, solo a ciudades cercanas de la mía, pero este no iré yo sola, iré con la gran persona que amo demasiado que es mi abuelo. No sé si se ve ahí, es que es de noche. Saluda, papá. Y si estoy grabando de noche es porque apenas vamos a ir y para amanecer allá y empezaremos a grabar toda esta aventura. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, nunca había visto el barco! ¡Qué bonita! Bueno, sí lo vi pero de chiquita. ¡Wow! ¡Pescar a iris va a estar bruto! ¡Imagino, ¿no? Mira ahí, un barco. Casi no se alcanza a ver. ¡También! ¡Hay otra ciudad! ¡Wow! ¡Qué bonito, papá! Llegamos al fin, después de casi 11 horas de camino. Mira las olas. Está abajo, papá. Se ve abajo. Y llegamos. Pues algo así. Son como esos cigües esos de... Como un pescado. Uy, qué sueldo uno de esos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahorita estamos en un restaurante de mariscos. Sus sigue, se llama, creo que sí. Estoy con mi papá. ¡Hola, papá! ¡Saluda! Y vamos a ver qué nos traen de comer. ¿Unas tortas? Habíamos pedido, pero veremos qué nos encargan. Bueno, ya me trajeron lo que pedí, una torta de Mazatlán. A ver cómo sabe, mi papá pidió lo mismo. ¿Estoy grabando ya? Ah, sí. Es que no tengo que ir mi pie y casi no puedo escuchar bien. ¡Uy, ya sé! ¡Wow! Estoy sentada en una mesa que parece como volumen con mesas. Es algo difícil sentarse aquí. Pero, wow, estoy muy impresionada de todas las cosas que vemos. Pero lo más importante que quiero ver es ir a ver la playa, el mar, la arena, pero están haciendo nuestra reservación en el hotel. Y, pues, aún no nos han dicho nada de que se podemos ir ya o no. ¿Ya? Y después de 12 horas, 11 de camino, al fin llegamos y mostramos este hermoso paraíso. En Paquela. Que yo estoy en el cara de la plaza. Y conseguí una capalógrafa, bueno, de mi ciudad. Aquí me la encuentro y dije, bueno, tú me vas a ayudar a grabar. Di hola, por favor, a la cámara. Y, pues, wow, no puedo creer que haya llegado aquí después de tanto esfuerzo que hice. Sentir las olas por segunda vez en mi vida es lo más hermoso que me pude haber pasado y creo que es de los grandes recuerdos que voy a encontrar. Y después de estar aquí en el hotel Ocean Salas, se llama. Bueno, mal no recuerdo que aún no me he dado la habitación. Pésimo servicio. Tuve que haberme cambiado en un baño que aparte porque no me daba la mura de habitación. Pero bueno, ese es otro problema. Después de tanto batallar, al fin conseguimos estar aquí. Sí, ok. Bueno, ok. Después de estar en el mar un rato porque conocí a unos ciertos amigos un poquito locos de varios estados diferentes, que son muy buena gente. Pues vamos a ir a, no sé si es un principal centro turístico de aquí de Mazatlán. Vamos a ir a uno de los principales lugares más turísticos de Mazatlán, que es en el malecón y creo que es en el centro aquí de Mazatlán, Sinaloa. Y pues después de eso creo que mañana vamos a grabar cuando vaya al centro de Bárbaro. Creo que va a haber un paseo en Bárbaro, así que me dijeron que vamos a ir a una isla y luego nos vamos a devolver, vamos a ir al acuario y varios centros turísticos muy divertidos de aquí. Qué bonito. Bueno, le pico aquí, por ahí. Aquí está. Yay. Bueno, sorry, me traje de baño. Ya me acostumbré. Bueno, vamos a la cuatro. Ahí está. Me acaban de dar mi maleta, penas. Pésimo servicio. Pero bueno, ya vamos a nuestra habitación y vamos a un road tour más acá porque es nomás hice, nomás enseñé la habitación y ya, pero ahorita la enseñó Jake. Vamos a ver a mi papá. Vamos. Ya subimos al cuarto piso, aquí en nuestra habitación. Vamos a ver a mi papá, a ver qué está haciendo. A ver, por mí está bien. Y entramos. Ahí está papá. Ya llegué. Ahorita traen las maletas. A papá, en vez de estar en la playa porque casi no, muchos pueden venir. Está viendo una película en Netflix. Guau. Ah, la va a traer, pues el que trae las maletas. Ruto aquí me quedo, ya no salgo y le digo, mmm, papá. Mira. Aquí está nuestro balcón, es que es el clima. Y, uy, qué miedo. Y, aquí estamos. Mira, aquí está el clima y mi papá lo marco, mira. Ahí te ves, papá. ¿Ya vas a tomar la foto? El video. El video. Ahí. Para que veas. A papá. Tomada aquí, luego en la habitación. Viendo una película en Netflix. Y ahí estoy yo. Y por aquí, porque si quieren que haga room tour, pues, es que está el clima. Espérense. Ahí está. Está el balcón. Espérame, es que traigo el trepid. ¿Dónde salimos? A la playa. Uy, más miren las alturas. Y aquí está nuestra hermosa vista de la habitación. Guau, el mar se ve enorme. Bueno, me voy a centrar aquí en el, ¿cómo se dice? En el balcón. No sé si me escucho. Escuchen mucho. Es que hay mucho ruido por la música que está abajo. Ah, para que vean mi vista hermosa. Es esta. Guau. ¿Qué es lo que pasa? La playa, el pan. La playa, 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 la playa. Y aquí está. Ok. Y la verdad, guau, me llename de muchas felicidades. Es que miren la vista que tengo, guau, ¿cómo no quieren que vea esto? No, guau, guau. Es hermoso. Pero no, no voy a mirar a la cámara. Pero sí, bueno, ahorita pues me voy a arreglar porque estoy llena de arena. Ay, sol. Y pues, yo me voy a arreglar en un macho. Pues para contarles ahorita la ventana que vamos a tener y para ver lo hermoso que es el malecón de Mazatlan. Bye. Entramos otra. Sí, ya se paró. Ay, está bien padre el hotel. Aquí vivió Pedro Infante y tenía su casa. Le subimos ahora sí a la pulgada. Y ahí tienen varias cosas. Y ahí adentro está una persona que le da la explicación cuánto tiempo sube aquí más acá. Ajá. Se fue a Huacucho y le ha quedado el agón aquí de acá, después a Huacucho. Ya le doblé. Ahorita vamos a ir al centro del malecón. A ver las letras de Mazatlán. Y después vamos a ir a ver la casa de Pedro Infante donde nació y vivió. ¡Vamos! 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 ¿Cómo andas papá? ¿Cómo andas? Bien. Bien. Bien feliz. Sí, eso sí. Esta casa nació en 1937. El amigo que la compró, la remodeló de poquito, no mucho, no sé con qué. Ahí la que le ayudó fue el gobierno municipal, porque ella investigó todo y le dijo, bueno, tú consigues todo, nosotros te vamos a ayudarlo del material, de reconstruir la casa y todo eso. Pero de la misma forma se la dejaron. Sí, sí, es que no puede cambiarla. No, no se puede. No se puede. Una discoteca y un restaurante. Ah, es discoteca y un restaurante. Un restaurante. Un restaurante. Un restaurante. Un restaurante. Un restaurante. Aquí. Vamos a ver. Ajá. Ajá. Bailé mucho y me duelen mucho las piernas. Sí, allá directo. Allá donde abrieron. Sí, allá. Sí, allá. Sí, allá. Bueno. Sí, allá directo. Chas, aquí o. Lo primero más ha quedado. Sí, allá directo. Sí, allá cierto recono. No hay luego. No, no, no el ESPT. Venía pendiente. Gracias. 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 Nuestro siguiente paseo turístico después del acuario pues vamos a subirnos a un barco y disfrutar una media experiencia porque pues como se hizo un poquito tarde pues no vamos a hacer todas las actividades pero vamos a tratar de hacer los máximos en una isla que vamos a llegar y aquí estamos la verdad no se que son las actividades que vamos a hacer en la isla pero pues por ahora vamos vamos muy bien vamos muy bienArticamente estamos aquí arriba was el barco, este es el segundo piso ¡Pelo! 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 ¡Pero! ¿Aquí sí puede haberlo? ¿Dónde queda por el camarón? ¡Pero! ¡Pero! Ahí están los hoteles ¡Ay! ¡Está muy chida esta! Pues aquí les muestro estas hermosas vistas De hecho vamos a ir a una isla, ¿verdad? ¿A cuál isla es? ¡Ah! Sí, Isla Venado Si se ve que se muere el celular así Es parte del barco, miren ¡Uy! ¡Oh! Es que Allá no se sentía mucho porque Pues estaba cerrado así el agua Pero ya que entramos a mar abierto Sí se siente más Desmariadita la cosa ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 El video primero ya el último día papá disfrutando aquí era donde anda en la arena, sorry si mi voz está bien mal y él me fui a un marco y me divertí mucho Perdón mi cara tan horrible, es que nos desvelamos Ahorita nos vamos a ir a desayunar y ahora sí, por fin vamos a ir al malecón Al centro, así es el hermano Vamos a ir al malecón a ver y tomarnos un poquito más flat Pues nomás vamos a eso de una vez ahorita ¿Cómo se llaman esos ojos? ¿Los garzos no? Garzos no ¿Qué dijo Corrie cuando íbamos? Nada pues dijo que te extrañaba y así Ya nos vamos y no te estoy con nuestros amiguitos Que roba comida ¿Qué dijo Corrie? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!